Oficios que dan identidad al acapulqueño son plasmados a través del arte de la pintura en murales y edificios de unidades habitacionales como parte de la reconstrucción del tejido social. David de León, artista plástico acapulqueño, ha iniciado un movimiento de murales en este municipio turístico desde el 2017, en colonias, accesos a playas, escuelas y principales avenidas. Lo que hago por lo regular en murales, siempre trato de que sean cosas muy fáciles de leer, o sea, no hacer una propuesta artística compleja que solamente alguien que tiene cierto conocimiento de arte pueda leer, sino por lo mismo y su naturaleza de estar en un espacio público a la vista de todos, quiero que todos lo puedan leer, entonces por eso trato de que sea muy literal el mensaje que sea fácil de leer, pero sí acompañado de una estética también agradable. David de León dijo que busca pintar los oficios para que la gente se sienta identificada con ellos. El artista busca con sus murales que se valore el trabajo de sus compañeros que hacen graffiti y así se comienza a valorar también el trabajo que hacen los jóvenes. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex. ¡Gracias!